Todo me pasa y a cada instante escucho su voz Miles de millas, cada día quedan atrás Tantas historias, quiero un concierto, quiero cantar Y a donde vaya ella estará Ella, la luz que brilla en la oscuridad Su amor, siempre me hace regresar Todos mis sueños, en mis palabras siempre estarán Mil sentimientos, que en cada noche quiero cantar Y a donde vaya ella estará Ella, la luz que brilla en la oscuridad Su amor, siempre me hace regresar Ella, la energía de mi corazón Su amor, mantiene viva la ilusión Ella es la cura de mi dolor Antídoto de mi pasión Ella es mi fuerza y mi libertad Ella es mi fuerza y me hace regresar